Hola, queremos darles un importante mensaje. Vemos con optimismo el futuro del país. Costa Rica atraviesa un momento complejo que a la vez presenta condiciones para crecer y poder mejorar sin exclusiones la condición de vida de los costarricenses. Lograr el bien vivir que anhelamos requiere una efectiva combinación de experiencia y renovación a la par de un consenso partidario y nacional sobre ideas renovadoras y modernas. Años atrás, José María como presidente y este servidor como secretario general, logramos sacar adelante a liberación nacional y alcanzamos importantes conquistas. La victoria electoral en las elecciones municipales del año 2016 se coronó con un 60% de las alcaldías para nuestro movimiento político. Aprobamos el primer código de ética de los partidos políticos en Costa Rica. Desarrollamos el Congreso 2015-2016 que con la participación de miles de liberacionistas enrumbó a liberación por los caminos de una socialdemocracia solidaria y moderna. Nuestro trabajo en equipo fue posible porque compartimos una visión acerca de la importancia de fortalecer los partidos políticos para que sean actores relevantes en la vida democrática de nuestro país. A lo anterior, sumamos coincidencias de fondo en ideas y propuestas de acción. El proceso actual de inscripción de papeletas para la renovación interna del partido demuestra que los liberacionistas que conforman nuestras respectivas tendencias son fuerzas con un importante peso político. Veo en Fernando a un líder de las nuevas generaciones dentro del partido y del país, con una vida intelectual y partidaria de incontables aportes en dichas trincheras, además de una carrera profesional prestigiosa y una vida transparente, plena en valores y principios. Reconozco que el expresidente Figueres tiene el liderazgo y la experiencia nacional e internacional para unir y llevar a liberación nacional hacia la victoria en las elecciones presidenciales de febrero del 2022, para liderar además la reconstrucción de nuestro país. Coincidiendo en que Costa Rica urge de una fuerza política potente, experimentada y a la vez renovada, hemos decidido unir esfuerzos para alcanzar el sueño común de una Costa Rica que tenga como norte el bienestar del mayor número, tal y como solía decirlo mi padre, Don Pepe. Costa Rica merece ganar. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.